hola amiguetes hoy voy a hacer una ensalada muy rica y van a hacer falta los siguientes ingredientes empezamos sal pimienta pimentón cominos un poquito de cayena molida sésamo negro queso tortitas de maíz limón tomate aguacate cebolla morada jalapeños que son estos langostinos cilantro y ajo y con todo esto os voy a ir explicando paso a paso cómo se hace vamos a empezar con la tortilla de maíz aquí tenemos un bol molde entonces esto lo vamos a meter así dentro y vamos a hacer como un cuenco así y esto va a ir al horno para que se tueste y quede crujiente bueno vamos a meter la tortita en el horno hasta que se tueste bueno mientras que se hace la tortita en el horno vamos a alinear los langostinos entonces echamos el pimentón el ajo y la pimienta así echamos la cayena un poquito al gusto en polvo y un poquito echamos sal también y echamos un poquito de comida y esto lo removemos así echamos también unas gotas de limón y seguimos removiendo bueno ahora vamos a hacer los langostinos con un poquito de aceite en una cazuela vamos a echarlos y tenemos todo listo así que ahora cogemos la tortita y la ponemos en un plato por ejemplo este ahora el tomate el cilantro aguacate cebolla morada y jalapeños lo echamos en un bol y ahora todo esto lo vamos a alinear con sal aceite de oliva esto antes no lo he dicho como ingrediente pero también hace falta y limón vamos el zumo de un limón de medio limón y esto lo vamos a recoger bueno lo tenemos ahora llenamos con esta mezcla el molde citó de maíz de antes la tortita así esté bien llena esto que estoy haciendo es una muestra evidentemente con todos los ingredientes que he usado para aproximadamente unas tres personas cuatro más bueno ahora vamos a echar los langostinos más o menos unos cuatro por cabeza sí y echamos un poquito de queso fresco así para darle un toque un toque blanco así eso es y unas semillas de sésamo negro y esto lo tenemos amigos una ensaladita diferente y muy rica i i